La Gendarmería Nacional y con la que me han dignido. Lo hago consciente de la gravitación, de la conducción de esta gran libertad central, de las exigencias que impone y de los sacrificios que exige. En el ámbito de este pueblo que nuclea todas las formas, servicios y especialidades ejércidas, he transitado varios sueños de mi vida como, sin duda lo mejor, acuden a mi memoria con la misma intensidad con que la sangre concurre a heridas, los memorables episodios de la Operación Independiente, el recuerdo de los valerosos oficiales, suboficiales y soldados que reivindicaron para Tucumán la cuna de Independencia, el de nuestros mártires queridos que murieron para que la patria viva. Y es de aquellos hombres y mujeres norteños que con profundo fervor patriótico acompañaron a su ejército en la victoriosa lucha contra la suersión marxista internacional. Gracias. 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 Gracias.